La misma mierda que trago desde pequeño Baby pa' la casa aunque yo no tenga sueño 6 de la mañana en un parque abarrotado De niños que se creen arcos solo por fumar tabaco Trago tanta mierda que yo ya no doy a pasto Mi rostro congelado como si fuera un bus Todos mismos victimistas que ya me dan hasta asco Me dicen que no entran pero no me queda justo Son modas pasajeras como el puto veganismo Todos hablan por el resto pero piensan en sí mismos Cuando se les pase el cuento del atroísmo Más de uno abandonará y aparecerá otro ismo El mismo motivo de acabar con el racismo Lo llevan las mismas que realizaron el hechito Que mueve a borricos que se matan entre ellos Y les ganan un mensaje que está lleno de agujeros Les pido que me expliquen y les faltan argumentos El racismo es existente y las medidas deficientes Porque centros son retino en un color y no en el resto Racista es pensar que un color te hace menos Y va para todos no solo para los negros El racismo es existente y se viente en todos lados No es de negros, porros blancos, es de ambos, es de rasgos Cuando entenderán que nace del miedo a lo extraño Ahora por decir esto es racista y misógino Eso menos suman como en un cargo público Su imputu lo que cargo solo porque cuatro catos Decidieron que lo malo era lo mío Lo que hago ya me canso de explicar cada cosa que yo pienso Pues me sobran argumentos para explicar al resto Pero esto es un problema que ha llegado impuesto Te oye, no te escuchan, no les gusta lo que has hecho Y por eso te silencian, te bloquean, bueno no Te cumplean y exhiben como saco de boxeo Y solo porque el resto tienen miedo de ser hechos Pues se suman a la turba y si no te dan la espada Otra espada que me clavan, todas falsas Definen una cosa pero en la otra atacan Hablan de intolerancia y hipocresía Ahora el mundo son matones que vienen la supremacía Pero dicen que hagamos el esfuerzo de cambiar Pero ellos piensan que lo nuestro está mal Se quedan con su verdad y no aceptan nada más Eso es más parecido al nazismo que a Jehová Y esa es otra posverdad, mentira tradicional Que existe algo arriba que te hace juzgar Pero no cuadra Acaso no todo lo que pasaba era su plan El cielo es azul, es grasa, es vapor Es azul por la lucitud Facha de pacotilla que critica a los progresos Eres la misma mierda, ti y aquellos, te jodes Ahora berreas, te rabias, rabietas cojones Te faltan de frente a mis barras Llamas a España, tu lucha, tu causa Solo causas la risa Y a ella la manchas, España es nada Fronteras de lengua, la tierra es de todos La nación es falsa, la patria es mentira Todos son burdos cuentos Para que algún líder juegue con nuestras vidas Somos fichas de un sistema elaborado Basado en los deseos de unos niños malcriados Somos números de un código binario Solo servimos, no ganamos con un futuro planeado Si te sales de la norma, te ejecutan Hay dos corrientes y si no eres de ninguna Olvídate, de amistades les afecta una fobia general Que les impide pensar con la cabeza Defenden animales, comen frutas y verduras Click al insta, nos vamos al McDonald's Quiero un pomerania que me venga desde Rusia Otra foto pa' las redes, para ser virales Hashtag, hashtag, vegan life, basta Mi artista favorita es menos visto que su amigo Digo, hashtag, ni me forzó en el mid Una siendo violada, si tú inventando farsas Estoy dando visibilidad, me tenéis hasta los huevos Te muestra locura, cuando luego sois vosotras Las mismas que emitís mierda, pero luego Si se suicida, pues entonces ni una más Soy comigas que han sido amedrentadas, perseguidas Algunas podría decir hasta raptadas, acosadas Incluso una violada, eso pasa por desgracia Pero más desgracia, truco, utilizas la tragedia De muchas por un plus en tu bandeja Lo que hace de la pena, las redes son las mierda más rastreras Todos muestras de los dramas de toda la vida ajena Intentando buscarse una puta etiqueta Para usarla como excusa de catusa Ni la gente apoyando a esta chusma, pero Que no solo son las tías Estoy hasta los huevos de los tíos Y ahora mira como me cargo su mierda de discurso Muchos machistas encubiertos Que van de tíos curchas, dando filosofía Sin entender un chusto Justo, mira que chulo Diciendo que su rabo las atrea Todas como un rebaño, año Esto es de ensayo, decirle una de 15 Que parece más mayor de lo que es Jamás pecaría a una mujer Eso es machismo camuflado Sobrevaloras tu poder Tú no sabes lo que ella ha recorrido Puto artigo, te crees el entendido Y luego, ¿cómo era el vestido? Perdona, no sabía que hoy en día Una tía debía controlar lo que se ponía No sabía que había tantos babos en la calle Que no controló una puta elección En el parque, no sabía que podías Firopearla por la calle Si mandan como perras, como si no fuera nadie Tratándolas de objetos como esquivas sexuales No son perras, no son zorras Son mujeres, son personas Pero bueno, luego ya se insultan una tía Por envidia de sus tetas Marginan a esa chica, pues es una competencia Y esa chica va con ansiedad de nuevo a la escuela Tapándose de más, pues no quiere más problemas Pero la vida las corroe y se enfrentan a ellas Y se pone un vestido como la que es más plana Es tratada como puta y como guarra Y en las redes, todas son las guarras Todas son las zorras Pero si no hay una más buena, entonces son las monjas Impidiendo que ella sea de otra forma Hey Te diré una cosa que no afecta lo que seas, mujer Hombre No quiso tu cerezo, me saco la cabeza Aplícale suma a la resta I know they fight against The people holding things Who have the power to make chains Whatever embrace The same shit, yeah The same shit, yeah The same shit, yeah The same shit, yeah I know they give their skins I know they can resist All the people who scream Me be so free Oh, it's the same shit, yeah The same shit, yeah The same shit, yeah I know they fight against The people holding things Who have the power to make chains For a bit of a place Same shit ya, same shit ya, same shit ya, same shit ya I know that you're a skist, I know that you can resist All you can lose me may have been so free Same shit ya, same shit ya, same shit ya, same shit ya